Bueno, en este marco de elecciones y política estamos con Jorge Guaymás, precandidato al Parla Sur. Y también, bueno, es necesario hablar un poco de este movimiento político. Ya estamos muy cerca de las PASOS. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Sí, estamos muy cerca, estamos muy próximos. Quizás el clima no sea el que estamos acostumbrados, pero tenemos que entender que después de una pospandemia, después de una guerra que ha afectado al mundo y después de un gobierno que hemos tenido anterior a este, que ha endeudado la patria con un préstamo que realmente hoy nuestros hijos y nuestros hijos van a tener que pagar, que ha afectado tanto la economía, que la gente se ve que está muy fuera de la política. Y creo que es muy necesario empezar a tocar puertas, a hablar salteño por salteño, salteña por salteña, y explicar que si bien es cierto, hay una mala situación, hay un mal momento, nadie puede disimular la mala situación que estamos padeciendo, pero hay una sola manera de salir, trabajando para adelante, con unidad, con fuerza y con esperanza. Bueno, ustedes están dentro de Unión por la Patria y apoyando la candidatura de Pablo Houtes a nivel provincial y de Sergio Massa a nivel nacional. Contanos un poco qué significa este trabajo, este equipo que se ha formado y cómo puede beneficiar a Salta. La unidad es muy importante que los salteños tengamos en cuenta que la unidad no es un amontonamiento. La unidad debe tener garantía de quiénes hemos sido, qué hemos hecho, dónde estuvimos y qué estamos haciendo hoy con políticas innovadoras, con políticas de bien común, que son las políticas de pensar en los demás, no en uno. Y yo creo que cuando se llevó adelante esta gran unidad, primero con un precandidato a presidente como es Sergio Massa, que hay mucho, por supuesto, para hablar, y si hablamos de Pablo Houtes, un hombre de una generación diezmada, en donde los salteños tenemos que tener conciencia de que cualquier hombre o cualquier niño que haya sufrido lo que en su momento sufrió Pablo Houtes, un gran compañero, no sé cuál va a ser la fortaleza o cuál sería la fortaleza que le permita seguir adelante en la política como él ha perdido su padre justamente por querer ser peronista. Y él seguir adelante, llevando adelante política, siendo diputado provincial en su momento, acompañando la política de Gustavo Sáenz, desde que ha sido senador, intendente de la ciudad de Salta, gobernador de la provincia de Salta, y él ocupando lugares muy importantes y fundamentalmente siendo un funcionario que no solamente ha estado a la par de Gustavo Sáenz, sino que ha tenido un conocimiento, ha tenido la posibilidad de recorrer toda nuestra provincia, tiene un contacto con todos los intendentes de Salta, que pocos funcionarios tienen. Jorge, ahora hablando bueno más en lo que tiene que ver ya con tu participación, candidato al Parla Sur, ¿cuáles son los desafíos de este estamento que poco se conoce? La verdad que el Parla Sur muy poco se conoce y yo no me he metido todavía a ver realmente cuáles son los ámbitos del Parla Sur. Y yo lo decía muy claro el otro día, porque hay mucha gente que tiene mucho facilismo para criticar con desconocimiento. Yo tengo un antecedente que me permite pensar cómo voy a instalar mi provincia en el Parla Sur. Entonces yo más que conocer tanto un Parla Sur donde realmente no es resolutivo, donde realmente puede aconsejar, en donde se puede conocer lo que pasa en los países que son limítrofes, que están dentro del Mercosur y participan en el Parla Sur, como en este caso Bolivia, como Uruguay, como Argentina y otros más. Es que yo creo y que tenemos que tener claro en no venir a prometer y decirle a la gente, a los salteños, nosotros en el Parla Sur vamos a hacer para Salta. No, nosotros en el Parla Sur vamos a instalar una provincia absolutamente productiva en donde cuando todo ese intercalar políticas entre el Mercosur, entre el mercado europeo, signifique articular políticas, quería decir, ahí es donde nosotros tenemos que tener una salta productiva con las pymes instaladas en ese mercado, en esa complementación, y Salta va a ser una de las provincias que más va a estar presente y que va a crecer mucho más. Jorge, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, mi amor. Nosotros seguimos con más Sin Vueltas.